El Banco Interamericano de Desarrollo ha venido a conocer un poco lo que es un experimental del INTA y también estamos ahora dando la información sobre algunas líneas nacionales que estamos trabajando como INTA, particularmente con el tema ganadero, el tema variabilidad genética y el tema de construcción de bancos de germoplasma, con la idea de articular para un posible financiamiento ahora en un futuro bastante cercano. El banco está con un programa continuo de financiamiento a la Argentina, muy comprometido con la realidad de la Argentina e invirtiendo en estos sectores que son la historia y para demás son el futuro de la Argentina. Uno de nuestros programas seguramente refiera al sector agrícola y entonces allí queremos invertir en el fortalecimiento del INTA, queremos invertir en líneas de investigación de punta, queremos invertir en ganadería bajo contenido de carbono y bajo contenido de emisiones de carbono. Así que estamos diseñando esos proyectos que seguramente en el año 2023 se transformen en préstamo y los préstamo se transformen en actividad, en investigación y ojalá en crecimiento y producción. Es una oportunidad importantísima la interacción, la articulación con organismos internacionales, con entidades de financiamiento como el BID y también la vinculación que nos posibilita esta posibilidad de recursos con otros organismos de ciencia y técnica y con el propio sector privado para apalancar distintas líneas de investigación y distintas propuestas de producción que orienten a la sostenibilidad y a la productividad del sector en el país. Hubieron muchas asignaciones de recursos en los últimos años que permitió generar densidad en términos de capacidades y competencias de ciencia y tecnología. Así que creo que es muy importante poder mostrar en esta visita, luego ya de un tiempo, qué impacto han tenido esas inversiones en términos institucionales y en términos de política de ciencia y tecnología. Los programas de BID son programas muy fuertes, muy contundentes, porque nosotros podemos acceder a recursos, tanto de lo que tiene que ver con infraestructura como equipamientos, que no estamos en condiciones generalmente con los recursos propios de INTA. Entonces pegamos saltos de calidad importantes. Los financiamientos en general del BID, los financiamientos extra presupuestarios, son importantes para INTA porque nos permiten incrementar nuestras capacidades y poder escalar rápidamente las tecnologías que vamos desarrollando. Por ejemplo, ahora estamos viendo todo el tema de lo que es una ganadería sustentable. Poder escalar eso a nivel país y tener una estructura base que nos permita procesar información, estructurar y avanzar, nos resulta de manera significativa para esta institución. Yo vine esencialmente con la expectativa de aprender, que es lo que hace un instituto tecnológico de punta y ejemplo y referencia en América Latina, y descubrir muchas cosas muy emocionantes. Por ejemplo, acabamos de ver un laboratorio que fue creado con un financiamiento del BID hace 20 años, y entonces ahora descubro que además de aprender, vamos a dar continuidad a todos esos esfuerzos que antes hicieron muchos otros. ¡Gracias!